Otavano informa, un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavano. Capital intercultural del Ecuador. Saludos cordiales a todos, muchas gracias por estar ya con nosotros. Vamos con las principales informaciones del municipio de Otavano. Bienvenidos. Los días 4 y 5 de septiembre se realizó el evento Otavalo Tattoo Art. Recordarán el objetivo de este programa que engalanó las festividades del Yabor 2021 fue la recolección de medicina e insumos médicos, los cuales fueron donados como aporte voluntario por la ciudadanía otavaleña. La vicealcaldesa Maricruz Navarro no escatimó esfuerzo alguno en la organización y coordinación de este evento y con la satisfacción del deber cumplido. Hace la entrega de estos insumos médicos a la unidad médica móvil del municipio de Otavalo, mismos que coordinadamente serán entregados a quienes más lo necesitan de manera gratuita y en los sectores más lejanos del cantón. Licenciada Maricruz Navarro, vicealcaldesa del cantón Otavalo y organizadora del evento Otavalo Tattoo Art, segunda edición. Nos visitaron y también nos colaboraron, no solamente las personas que asistían al evento con medicina, con insumos médicos, sino también los tatuadores con alimento para mascotas. Fue un evento benéfico que a más de ser una programación cultural, se recolectó medicinas e insumos médicos para donarlos a la unidad médica móvil del municipio de Otavalo, misma que recorre las comunidades más lejanas del cantón, brindando atención médica gratuita, de manera especial a familias de escasos recursos económicos. Y en este caso, pues, las personas de atención prioritaria, que son los adultos mayores. Chusco, Xinajata, Picha, Cusquiquillapi, Otavalo, Pitatú, Art, Nixgata, Rurarirka. Caigayamorra y Mipi, Pacta y Micarca, Jambicunata, Tandachingapa, Xina, Otavalo, Piyanapangapag, Rurray. Chaita, Pacta, Chishkamandami, Unidad Móvil de Salud, Jambicunata, Curca. Chaita, Camayjankuna, Mutujukunaman, Micaranga. El municipio de Otavalo apoya en la construcción del Centro Productivo y Turístico de la Comunidad de San Antonio de Cambugán, que se encuentra en la etapa de armado en la estructura de la cubierta con madera que proviene del proyecto Cambio de Cobertura Vegetal por Especies Nativas de la Loma San Vicente, Loma Viva. Este centro, a más de casa comunal, se convertirá en un elemento dinamizador de la economía local, regional y como espacio para la integración y el desarrollo de las comunidades aledañas. César Tukerres, presidente San Antonio de Cambugán. Agradecerle al gobierno municipal de Otavalo, en la cual nos ha facilitado con el apoyo de la madera para la culminación del techo de la Casa Centro Cultural de Cambugán. Gustavo Tukerres, síndico cabildo San Antonio de Cambugán. Bastante importante recorrer el pan, porque cada ministro que nos ha ayudado a la comunidad de Conapayata, cada ministro que nos ha ayudado a la comunidad de Conapayata, agradecerle a la comunidad de Conapayata. El producto forestal que como apoyo se entrega para esta construcción es 20 metros cúbicos, que consiste en vigas rollizas, alfajías, duelas y costaneras. Todo este producto forestal se ha movilizado con transporte municipal. El área total de construcción es de 250 metros cuadrados y cuenta con un 35% de avance físico de la obra, mismo que guarda armonía con el entorno rural. Terminada esta casa comunal, la comunidad ya tendrá un espacio para reuniones a fin de propiciar una mejor calidad de vida y analizar los potenciales recursos turísticos de la localidad, a fin de plantear el diseño de una estrategia de desarrollo local de la cual la comunidad forme parte. Muchas gracias por su atención. Mañana estaremos con más información a la misma hora de hoy. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!